¡Suscríbete! ¡Conejita! ¡Ahora a vuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar! ¡Y a navegar! ¡Todos a subir! ¡Y al espacio ir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sólo tú y yo! Un Mundo de Amigos ¡Tarán! Huele a galletitas Las hice en forma de corazón para la fiesta de San Valentín ¡Casi se atrapo! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Gané! ¡Fui muy pelón! ¡Siempre ganas, conejita! ¡Yo gano! ¡A veces! ¡Hola a todos! ¡Hola, Paz! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Chula! Traje regalos de San Valentín para todos, para todos mis amigos ¡Yo también! ¡Yo traje tres! ¡Hasta traje uno para el señor pingüino nevado! ¡Vamos! ¡Es hora de repartir nuestros regalos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por mi tarjeta, cochinita! ¡De nada! ¡La hice yo misma! ¿Te gusta la mía, Paz? ¡Me encanta, perro! ¡Nadie ha visto las mías! ¡Son muy divertidas! ¡Paz! ¡Paz! ¿Me ayudas con la merienda? ¡Ya regreso! Tengo un regalito de perro y uno de conejita, pero no tengo ninguno de Paz ¿Paz les regaló algo? ¡Sólo tengo regalos de ustedes dos! ¡Oh! No. Tampoco me ha dado ni uno. Pues quizás lo olvidó. ¿Cómo vas a olvidar los regalos de San Valentín de tus amigos? Quizás no quieres ser nuestro amigo. ¿O no quiere que seamos sus compañeros de San Valentín? ¿Por qué no querría serlo? ¡Tarán! ¡Galletitas! ¡Oh! ¡Paz! ¿Dónde está mi regalo? Creí que nunca lo preguntarías. ¡Ya regreso! ¡Sabía que no lo había olvidado! ¡Sí! También tengo regalos para todos. ¿Qué tipo de tarjetas hiciste? ¿Puedes darme la mía primero? Bueno, en realidad no hice sus tarjetas. En verdad, las inventé. ¿Qué quieres decir, Paz? ¿Nos darás algo por San Valentín o no? Un poema de San Valentín para mi amiga cochinita. Púrpura es su color y baila la musiquita. ¡Ajá! 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 Un poema de San Valentín para mi amiga conejita. ¡Ella no corre! ¡Ella salta, vuela, brinca! ¡Ella no salta! ¡Ella da volteretas en figuras muy bonitas! ¡Ajá! 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 No conseguí nada con rima singular, lo cual te convierte en un perro sin igual. ¡Wow! ¡Sí! ¡Soy un perro sin igual! ¡Ajá! Nunca antes me habían hecho un poema por San Valentín. Todos tenemos poemas menos Paz. Un poema de San Valentín para un pingüino llamado Paz. Bien, Paz es como el jazz. El habla y canta y salta a rabiar. El calienta y abraza y gana, mi amor. Y es por eso que a Paz lo amo yo. ¡Genial! Paz es como el jazz. El habla y canta y salta a rabiar. El calienta y abraza y gana, mi amor. Y es por eso que a Paz lo amo yo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soy yo! ¡Y yo! ¿Cómo divertirse con el abuelo? Soy Paz. Gracias, abuelo. ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¡Genial! Ilumina esa parte, abuelo. ¡Detente! ¿De qué son esos libros? Ah, no estoy seguro. Echemos un vistazo. ¡Oh! ¡Son pesados! Quiero ver. Este libro debe hablar de un camello. ¿Cómo montar un camello cuando preferirías montar un monopatín? ¿De veras dice eso? ¡De veras! ¡Lo juro! ¿Podemos ver este? Oye, ese pingüino está comiendo una galletita. ¿Cómo crees que se llama este libro? ¿Cómo comer galletitas? ¡Casi! ¿Cómo encontrar galletitas en cualquier lugar del mundo? ¡Ah, por Dios! ¿Qué pasa, abuelo? Había olvidado este libro. Es muy especial. Parece muy viejo. Lo es. Mi abuelo me dio este libro. ¿Tú también tenías un abuelo? ¡Claro que sí! Mi abuelo y yo jugábamos todo el tiempo cuando yo tenía tu edad. ¿Tú tuviste mi edad? Yo fui un pingüinito como tú. ¡Oh! ¿Puedo abrirlo? Pero con cuidado, Paz. Es un libro muy viejo. ¿Tan viejo como tú? Más o menos. ¡Cielos! ¿Y qué dice? ¡Cómo divertirse con el abuelo! ¿Este es él? Sí, es él. Es mi abuelo. ¿Te pareces un poco a él? ¿Eso crees? Seguro. Oye, ese soy yo. ¿Cómo es que salgo en el libro de tu abuelo? Ese no eres tú, Paz. Soy yo. Cuando tenía tu edad. ¿Tu abuelo escribió este libro? Así es. Era un escritor. Le encantaba escribir historias y dibujar. Igual que yo. Igual que tú. ¿Cómo divertirse con el abuelo? Capítulo 1. Asegúrate de hacer el pino al menos una vez al día. ¿De veras dice eso? De veras, lo juro. Capítulo 2. Canta una canción muy fuerte. Conozco una. Tic-tac, a bailar y después jugar. Tic-tac, tac-tac-tac, vamos a comenzar. Mueve tus alas, arriba y abajo. Haz una mueca, da un paso. Y ahora seguimos todos unidos. Poder pingüino, grita conmigo. ¡Aaah! Capítulo 3. Cierra los ojos y describe a tu nieto o a tu abuelo con el mayor detalle posible. Es alto y tiene un gran pico y es muy gracioso y sabe muchas cosas. Y deja que me quede despierto hasta más tarde que mami. Y también, no es justo. No lo estás haciendo, abuelo. Es muy listo, tiene una gran sonrisa y dibuja muy bien. También inventa historias muy graciosas. Y siempre tiene ideas geniales para que compartamos nuevas aventuras. Capítulo 4. Intercambiar regalos. Este es para ti. Es todo tuyo. Cielos, ¿de verdad me lo regalas? Oh, gracias, muchas, muchas gracias, abuelo. Pero yo no sé qué regalarte. Ya me diste un beso. Eso no cuenta. Pues yo creo que sí. Pero está bien. Veamos, ¿tienes galletitas? ¡Ci! ¡Ci! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soy tú y yo! ¡Escape de la ciudad! ¡Soy paz! ¡Nunca voy a terminar esto! Quizás yo pueda ayudar. Oh, gracias, Paz. Pero no creo que puedas ayudarme. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la maqueta de un nuevo edificio. ¿Lo ves? ¡Genial! Pero aún no sé qué forma otorgarle a la puerta y al techo. Bien, la maqueta muestra cómo será el edificio cuando esté listo. ¿No es cierto? Cierto. Y el edificio será mucho más grande, ¿verdad? Cierto. Pero no sé cómo hacer que funcione. ¿Quieres jugar conmigo? Quizás necesitas un descanso. ¡Sí! Oye, estamos en tu maqueta. ¡Ah, magnífico! Mira, allá está el edificio que estás diseñando. Aún no está terminado. Plantea un árbol. ¡Genial! Mira todas esas formas. Círculos y cuadrados y triángulos. Solo tenemos que encontrar los que encajen y terminaremos tu edificio, ¿cierto? Pues... ¿Qué necesitamos? No hay puerta. ¿Qué podemos usar? No estoy segura, Paz. Un triángulo, no. No. Un trapecio, no. ¡Oh, no! ¿Qué tal un cuadrado? No funcionará, Paz. Tú puedes entrar por una puerta cuadrada, pero alguien alto, como yo, no entraría. ¡Paz! Ayúdame a levantarla. ¡Paz! ¡Es perfecto! Dos cuadrados juntos hacen... ¡Un rectángulo! Ahora es una puerta y ya puedes entrar. Ahora solo nos falta terminar el techo, ¿cierto? Es cierto. El techo no está terminado. Debería ser grande y redondo, como la mitad de un círculo. ¡Oh! Entonces solo necesitamos encontrar una forma grande y redonda. ¡Mmm! Debe ser circular. ¡Mami! ¡Mira! Esto es redondo. Tengo una idea. ¿Puedes empujar hasta aquí esas formas? Y aquí hay otra. ¡Wow! Es medio círculo. Perfecto para el techo. Ahora solo necesitamos llevarlo hasta arriba. Empujémoslo por aquí. ¡Sí! ¡Paz! El edificio está terminado. ¡Lo logramos! Es hermoso. Ahora estoy impaciente por volver a trabajar. ¡Paz! Sabes, ahora puedo terminar mi maqueta. Gracias, Paz. ¡El corredor ya está listo! ¡Me encanta hacer maquetas! A mí también. Aunque puede ser frustrante a veces. Gracias, Paz. ¿Por qué? Por recordarme que debo pasarla bien. ¡Paz! ¡Hola, Paz! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ah! Ven a correr, hay mucho que ver Soy tú y yo Hacia el oeste Soy paz Será mejor que retrocedas, perro Voy a batear la pelota tan fuerte como pueda ¿Estás lista, perro? ¿Cuándo me tocará batear la pelota, amigos? ¡A batear! ¡Oh, cielos! ¡Atrápala, perro! ¡Sí! ¡Es un cuadrangular! ¡Poder porcino! ¡Poder porcino! ¡Poder porcino! ¿Lo encontraste, perro? ¡No está aquí! Llegó mucho más lejos Debe haber caído... Entre los árboles No la veo No hemos ido lo suficientemente lejos ¡Vamos! ¡Aún no la veo! Sepanémonos para buscar en tres lugares diferentes Así la encontraremos más pronto No la veo por ninguna parte Creo que la perdimos Regresemos y busquemos otra pelota ¿Saben? No creo que la pelota sea la única que está perdida No estamos perdidos Recuerdo haber visto un pino alto y grande cuando comenzamos la búsqueda Y está justo... Allí Ah... De acuerdo Quizás estamos perdidos Y es por tu... culpa ¿Mi culpa? Tú fuiste la que bateó la pelota hasta aquí en primer lugar Y tú fuiste el que no la atrapó ¡Wow! ¡Tiempo! Pelear no nos ayudará a encontrar el camino de salida ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Yo también lo escuché Es solo el viento ¿Lo ven? No quiero ir a casa Cantemos una canción No me siento con ánimos para cantar Pero si cantamos muy fuerte Alguien podría escucharnos y vendría a buscarnos Y ya no estaremos perdidos Exacto El viento va al este El viento va al oeste El sol la alumbra al mejor y más veloz Creo que nadie nos escuchó Nunca regresaremos a casa Se hace tarde El sol comienza a ocultarse Y... y luego se hará de noche La canción ¿Ah? La canción del abuelo El viento va al este El viento va al oeste El oeste El abuelo me dijo que al final de cada día El sol siempre se oculta hacia el oeste ¡Allá está el sol! Exacto Ahora sabemos por dónde es el oeste ¡Oh! ¿Y cómo nos ayudará eso a no estar perdidos? Bien Yo sé que vivo al oeste De donde jugamos béisbol Así que si caminamos en la dirección del sol Vamos hacia el oeste Y si vamos hacia el oeste Vamos hacia mi casa Entiendo Entonces si caminamos hacia esta dirección Veremos la casa de paz Y ya no estaremos perdidos Exacto ¡Lo logramos! Ya no estamos perdidos ¡Vamos! Allá está la casa de paz ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Yo no estaba tan asustada Yo tampoco lo estaba Bueno, es cierto, es cierto Quizás estaba un poco asustado Pero estoy contento porque llegamos a casa ¡Vamos! ¡Hacia el oeste! Ese es el camino a casa Doblado al español en Lip Sync Audio Video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.